Este es mi mapa de la caverna sobre el caso Carmencita Encontramos las tres fases El fondo de la caverna El lugar intermedio Y donde se encuentra la luz, donde encuentran las respuestas Bueno empezamos aquí En el fondo de la caverna se encuentran unas características Como por ejemplo arraigamiento hacia métodos ya establecidos Falta de identidad por parte de los empleados O de las personas quienes cumplen una función dentro de una organización Dentro de una empresa En este caso una empresa de distribución Falta de comunicación O dificultades en cuanto a los sistemas de comunicación ya establecidos Un modelo rígido pues Que se desarrollan unas cosas de manera continua Que no tienen variabilidad para las personas Y se establece como un nivel de comodidad Del que la empresa no busca moverse Porque de esta manera ya digamos Tiene sus... Bueno, ya se sienten en una estabilidad pues Para ellos ideal pero que puede ser de alguna manera mejor Aquí encontramos pues una sombra Aquí encontramos pues una sombra Unas... Unas... Se encuentran sombras Se encuentran... Miedos Son empresas con rigidez Que nada más ven... Hacia... Un lado... Hacia un... O hacia un solo lado Tienen una... Bueno, un rumbo es... Un rumbo pues... Un rumbo pues... Un rumbo para ellos invariable Bueno, aquí encontramos digamos La... La dificultad que es en la... La... Los obstáculos... Digamos que hay que sortear Para... Encontrar la luz Pues... Si... Hay centinelas... Que nos... Que es sobre nosotros una resistencia al cambio Una inseguridad El miedo nos afecta Y... Se necesitan algunas... Incentivos Algunas... Voluntad o... Innovaciones Cambiar el sistema para... Llegar a... Bueno, primero que todo para... Encontrar nuestras dificultades Y... Por medio de innovación y otros métodos Eh... Llegar a... A... A superarlas Pues... Mario Lider... Eh... Es el que... Encuentra las dificultades Que se desarrollan dentro de la empresa Pues en el área de ventas Y... Plantean una serie además de... De... De respuestas o de soluciones... Innovadoras para esa empresa Bueno... Mario Lider... Pertenece al área de mercadeo... Eh... Se necesita voluntad... Pues para... Que esta empresa... Salga adelante... Y logre ver la luz... O logre mejor... Digamos... Sus... Sus métodos y su cumplimiento con el... Medio externo... Se necesitan nuevos métodos... O implementación de nuevos... Sistemas... Sistematizaciones... Eh... Mejorar la... Comunicación... Eh... Establecer dentro de... Dentro de... Dentro de la empresa... Un sentido de identidad... Bueno... Aquí encontramos... Una empresa... Bueno... En este caso... Simbolizada por una persona... En la luz... En la luz... En la... Bueno... En el... En el... En el estado ideal... En el estado ideal de una empresa... Digamos... Hay flexibilidades... En el caso... Pues... Como fue nombrado por... Mario Lider... Una propuesta era... Digamos... Mejorar la comunicación... Por medio de nuevos sistemas... Eh... Así... Esta empresa... Eh... Cumplirá plazos... Eh... Habrá una buena imagen de ella... En su ambiente externo... Se supone que pues... La buena imagen... Atraerá mejores... Bueno... Atraerá mayor cantidad de clientes... Y... Bueno... La empresa... Podrá progresar mucho mejor... Mario Lider... Propone... Un control en cada etapa... Del... Del proceso... De distribución... Eh... Es... Enfatizado... Pues... En el área de ventas... Pero... Pues... En cada proceso... Es necesario... Un tipo de control... Que no... Que garantice al cliente... Eh... Una distribución... En este caso... Pues... De... De elementos... A un horario... Adecuado... En buenas condiciones... Etc... Pues... En cuanto... Ya... Ya tomando... Las personas... Que se encuentran... Dentro de la empresa... Carmencita... Ya pasa a comunicarse bien... Cosa que antes... En la empresa... Al borde... Pues... De la... Caverna... No... No... No se encontraba... Carmencita... Entonces pasa a comunicarse bien... Eh... Juan Ventas... Juan Ventas... Prioriza bien... Ahora... Digamos... De acuerdo a los nuevos modelos... Y los nuevos... Eh... Mecanismos... Empleados... Por la... Empresa... Juan Ventas... Eh... Tiene una... Mayor sentido de pertenencia... Con la empresa... Y busca... Las mejores alternativas... Pues... Se minimizan errores de proceso... Con esto... Sistematización... Además de... Garantizar al cliente... Una buena calidad del servicio... Y se planifica bien... Pues... En cuanto a planificarse bien... Además... Mmm... Planificación... Planificar bien... Da... Da un tiempo de acción... A la empresa... Para desarrollar un proceso completo... Y... De buena calidad... Esto mejora la imagen... Y... Y... Bueno... Esta sería... Una empresa ideal... A la cual... Mario Lier propone... Por medio de algunos métodos... Eh... De innovación... Y de voluntad de la empresa... Para salir de este... Fondo de la caverna... En el cual... Se encuentra... Bueno... Este fue mi... Mapa de la caverna... Gracias...